Hola, soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el cuarto vídeo del tutorial sobre el terminal. En los episodios anteriores te he intentado primero contarte las ventajas y bondades que te ofrece el terminal. En el segundo de los episodios te he enseñado un poquito cómo te puedes manejar con él. Y el objetivo de este cuarto episodio es el de contarte qué opciones tienes dentro del terminal. Porque en el anterior te conté cómo te podías mover. Aquí se trata ya de empezar a gestionar y crear archivos, crear directorios y ese tipo de cositas que seguro que te van a ser de mucha utilidad. Como te he venido diciendo en capítulos anteriores, no es necesario que aprendas a utilizar el terminal para que aprendas a utilizar un entorno de escritorio de Linux. Cualquier distribución de las que hay actualmente disponibles no necesitas acceso al terminal. Simplemente te estoy contando todo esto porque el terminal lo tienes que ver como una herramienta, una herramienta que te da muchas posibilidades. Y al final, pues eso quiero contarte qué opciones y qué posibilidades puedes hacer o puedes utilizar aprovechando del terminal. Dicho esto, decirte que la ventaja del terminal es que una de las cosas que puedes hacer son scripts, son pequeños programitas que lo que te van a hacer es simplificarte la vida. Aquellas tareas que haces repetitivamente las puedes programar para no tener que hacerlas todas las veces y dedicarle tiempo a otras cosas que sean más productivas. En fin, que no me quieran rodear con esto, ya te he contado un poco de qué va esto del terminal para que tú le saques todo el partido posible. Como de costumbre, lo primero es abrirme un terminal, utilizo el atajo de teclado control alt, me lo he traído a otra pantalla, ya lo tengo aquí, lo he pegado a la parte superior y lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más grande para que... Ah, qué bien, que yo estoy por detrás, no pasa nada. Vale, me voy a ir a mi directorio preferido que es temporal, ya tenemos, ya estamos aquí en temporal, listo, y aquí dentro como ves no tengo nada. Lo primero decirte que en Linux se distinguen entre mayúsculas y minúsculas, de manera que un archivo que sea en mayúsculas es distinto de un archivo que sea en minúsculas. ¿Cómo puedes crear un archivo? Pues para crear un archivo es tan sencillo como toucharchivo. Si ahora listamos, ¿ves? Ahí tenemos el nombre de archivo. Bueno, tengo ahí otro archivo que lo voy a borrar para que no nos confunda, que es .archivo, que luego te contaré qué es eso. ls-la, ya lo tienes ahí, archivo. Si ahora ya creo otro archivo que sea archivo, como ves aquí, las primeras en mayúsculas y tal, verás que si listamos, aparecen dos, el primero y el segundo. Son distintos completamente, no tienen nada que ver uno del otro. Por otro lado, también ves que están, o sea, que no tienen ningún tamaño, están a tamaño cero, no les he dado tamaño. Luego, otra cosa que tienes que tener en cuenta es que cada vez que pongas un espacio, va a entender que son dos archivos distintos. Quiero decir, si haces touch, este, esta cosa, por ejemplo, podrías pensar que vas a crear un archivo que se llame esta cosa, pero no es así. Lo que vas a crear es un archivo que se llama esta y otro archivo que se llama cosa. Fíjate, ls, ls-la, ves, está creado un archivo que se llama esta y otra que se llama cosa. Aquí para borrar es tan sencillo como hacer rm y hará exactamente lo mismo. Pones esta cosa y lo que va a borrar son los archivos que son esta y cosa. Ls-la, ves, te has fijado. Si quisieras crear un archivo que se llame esta cosa, lo suyo sería que hicieras touch, ves, comillas, esta cosa, cierro comillas. Lo listo, ves, ahora sí. Si ahora lo borro, esta, recuerda que puedes autocompletar. ¿Y qué ha parecido esa barra inclinada? Bueno, pues esa barra inclinada es para escapar, para escapar aquellos caracteres que no se llevan bien con el terminal y entre ellos es el espacio, porque el espacio lo entiende como un separador entre campos. Quiere decir que podrías haber hecho touch esta, barra invertida, cosa, ls-la y ahí lo tienes otra vez. rm-rf, esta cosa, completado y ya está. Si te das cuenta, lo estoy escribiendo cada vez, pero podría utilizar las flechas hacia arriba y hacia abajo para moverme en el historial. Bueno, la siguiente cosa que te quiero contar es que en Linux los archivos ejecutables no son como en otros sistemas operativos que llevan la extensión, por ejemplo, .exe. Aquí no tienen nada de eso. Esto te lo contaré con más detalle en el próximo capítulo, pero quiero contarte un poco sobre el tema de los ejecutables. Si quieres hacer un archivo que sea ejecutable, tienes que añadirle, o sea, tienes que utilizar chmod más x, perdón, más x y, por ejemplo, archivo. Si ahora lo he listo de nuevo, verás que ha cambiado de colorcito y que aquí ha aparecido una x que antes, perdona, exacto, que antes, si te fijas, antes aquí no había x. Yo ahora puedo ejecutar ese archivo. Para ejecutarlo hago así, archivo. Lo que pasa es que evidentemente no me hace nada. Voy a darle algo de contenido al archivo para que veas que se puede hacer cosas dentro del archivo y para esto lo voy a editar con BIM. Esto a lo mejor es un poquito avanzado, pero tampoco BIM barra BAS y voy a poner ECO. No voy a ser muy original. Hola Mundo. Y ya tengo algo puesto en mi ejecutable. Ahora salgo, dos puntos wq. Y si ahora lo vuelvo a ejecutar, me pone Hola Mundo. Como veis, no he tenido que ponerle ni .exe ni nada extraño. Normalmente se le suele cambiar, se le suele poner la extensión .sh, pero esto es algo por convención, pero no tiene por qué ser así. Bueno, igual que has hecho archivos, has creado tus propios archivos utilizando el comando touch, también puedes crear tus propios directorios y para esto vas a utilizar el comando mkdir. Bueno, mkdir. Si pongo directorio y ahora ls-la y ahí tienes el directorio. Ahora ya puedes entrar en este nuevo directorio. directorio ls-la. ¿Ves? Ya lo tienes ahí perfectamente. C de punto a punto. Y ya tienes cómo se crean los directorios. Otra cosa interesante que tienes aquí es que también puedes ocultar archivos. Para crear un archivo que esté oculto simplemente es ponerle el punto delante. Voy a poner, voy a crear un archivo touch.oculto y ya lo he creado oculto. Ahora si lo listo, ¿ves? No me aparece en el listado de archivos. Si pongo ls-lh, tampoco aparece. Pero si pongo la A, que es la que me va a permitir que aparezcan, verás que ahora sí que aparece. Lo tienes en la última posición. Punto oculto. Otra cuestión interesante es que en Linux todos son archivos. Absolutamente todos son archivos. Los directorios son archivos, los archivos son archivos, los bloques son archivos. Hay una gran cantidad de elementos que todos son archivos. Como te decía, para ver toda la información acerca de los archivos es ls-lah. El tema de la h es para que en lugar de que te ponga 4096, te lo ponga en unidades h de humanas, que sean fácilmente de leer por un humano. Bueno, vale. ¿Qué más te quiero contar sobre el tema de los archivos? Vale, esto de aquí, todas estas cositas de aquí, de W, tal, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Espérate que lo que voy a hacer es ponértelo aquí un poco más pequeño y lo voy a hacer un poquito más grande. Perdón, que es esta. Ahora sí. Vale. Otro poquito más grande. Vale. Si te fijas, para el caso del directorio, ¿vale? Tienes D, R, W, X, R, W, X, R. La D indica que es directorio. Estas tres primeras indican que es de lectura, de escritura y que es ejecutable. En el caso del directorio es que puedes acceder a él. El R, W, X, exactamente lo mismo. Esto es para el propietario, para el creador del directorio, para el grupo al que pertenece el directorio y esto es para todo el mundo. Estas son un poco las características que tienes para esto. Ahora, ¿cómo puedes borrar un archivo? Un poco ya lo has visto antes. Para borrar un archivo es tan sencillo como R, M, de borrar archivo. L, S, menos LA, ya no existe. También puedo borrar el archivo oculto, por supuesto. L, S. Y puedo borrar, por supuesto, también el directorio. L, S. Ah, pero no me deja porque dice que es un directorio. Entonces voy a utilizar R, M, menos R, F y directorio. Y ahora ya sí que me lo ha borrado y no puedo hacer nada para evitarlo. Otra interesante opción es renombrar archivos. Para renombrar archivos o para mover archivos se utiliza M, V y por ejemplo, vamos a cambiar archivo. Lo voy a cambiar a archivo. Se hará listo. ¿Ves? Ya me lo ha cambiado ahí. No solamente esto. Voy a crear un nuevo directorio que le voy a llamar directorio para no complicarme la cabeza, para no complicarme la existencia, perdón. Y ahora puedo mover el archivo, archivo, dentro del directorio. Si ahora listo, ¿ves? Ya no lo tengo. CD directorio. Ahí está mi archivo. Bueno, como ves, aquí tienes un poco las posibilidades, tanto para crear archivos, para crear directorios y un poquito la explicación de qué es esto de todas las letras que aparecen ahí al principio. De cualquier manera, en el próximo episodio o en el próximo capítulo de este tutorial sobre el terminal te voy a contar con detalle todas las características y opciones que tienen los directorios y archivos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.